Hola amigos, yo soy su amigo Jesús González. En esta ocasión les vengo a hablar de un libro que se llama Reflexiones XX, del autor Joe Cabrera. Para ser sincero, la lectura no es algo que yo acostumbre a hacer y en este caso les puedo decir que este libro llegó a mi vida en un buen momento porque no es un libro en el cual ustedes nada más van a leer y leer, sino que en el libro contienen historias en las cuales ustedes se van a dar cuenta que a veces cuando nosotros pensamos que ya no hay la manera o no hay esperanza alguna para hacer un cambio, verdaderamente se puede hacer el cambio y más claro, no puede estar aquí en el libro, pueden encontrar muchísimas cosas. Está inspirado y está hecho para el entendimiento de todo público. En lo personal fue un título que a mí me agradó mucho porque desde el momento en que yo lo empecé a leer me di cuenta de que verdaderamente cada persona tiene una historia que contar y las historias que vienen aquí son un ejemplo para poder decir nosotros que verdaderamente podemos hacer un cambio en nuestras vidas. Lo invito a que lo compartan con sus familias, amigos y que lo lean. Un saludo y que estén bien.